Hola de nuevo, mis queridos amigos y amigas. Aquí estamos de nuevo. Vamos a por el capítulo 15, que además entra de nuevo nuestro amigo bigotudo en acción. Vamos allá. Cuando Hércules Poirot disfrutaba de una taza de chocolate a media mañana, le interrumpió el timbre del teléfono. Se puso en pie y descolgó el auricular. ¿Diga? ¿Mr. Poirot? ¿Lady and Cattle? ¿Qué agradable que conozca usted mi voz? ¿Le molesto? De ninguna manera. Espero que no se encontrará su salud resentida por los angustiosos sucesos de ayer. ¡Oh, no! Angustiosos, como usted dice. Pero una se siente, descubro, completamente apartada. Sin conexión con ellos, como quien dice. Le telefoneo para preguntarle si le sería posible acercarse. Ya sé que resulta una imposición, pero me encuentro verdaderamente angustiada. No faltaba más, Lady and Cattle. ¿Quería usted decir ahora? Pues... sí, quería decir ahora. Tan a prisa como pueda, es usted muy amable. De ninguna manera. Iré cruzando el bosque, pues. ¡Oh! Claro, el camino más corto. ¡Tantísimas gracias, Mr. Poirot! Poirot se detuvo tan solo a quitarse unas motas de polvo de las solapas y a ponerse un gabán delgado. Luego cruzó el camino y echó a andar apresuradamente a través del castañar. La piscina estaba desierta. La policía había terminado su trabajo y partido. Parecía inocente y apacible bajo la suave y nebulosa luz otoñal. Echó una rápida mirada al interior del pabellón. Observó que habían retirado la capa de zorros platinados. Pero las seis cajas de cerillas seguían sobre la mesa junto al diván. Le intrigaron más que nunca aquellas cerillas. No es un lugar para tener cerillas. Aquí, en la humedad. Una caja, por conveniencia, quizá. Pero no seis. Contempló la mesa de hierro pintado con fruncido entrecejo. Habían quitado la bandeja con copas. Alguien había dibujado con lápiz sobre la mesa el burdo diseño de un árbol de pesadilla. Le dolió a Poirot. Era una ofensa para su ordenada mente. Hizo un chasquido con la lengua. Sacudió la cabeza y continuó andando hacia la casa. Preguntándose cuál sería el motivo de la urgente llamada. Lady Ancatel le estaba guardando junto a los ventanales y le hizo entrar en la sala desierta. Le estoy muy agradecida por haber venido, Mr. Poirot. Le estrechó la mano con calor. Madame, estoy a sus órdenes. Las manos de Lady Ancatel flotaron expresivamente. Abrió los grandes y hermosos ojos. ¿Es que es todo tan difícil? El inspector está entrevistándose con... No, interrogando. Tomando una declaración. ¿Cuál es el término que emplean ustedes? A Gudgeon. Y la verdad, aquí nuestra vida entera depende de Gudgeon y una simpatiza tanto con él. Porque, claro está, es terrible que le interrogue la policía, aun tratándose del inspector Grange. Quien, la verdad, me parece un hombre muy agradable y probablemente será padre de familia. Niños, en mi opinión. Y les ayudará con el mecano por la noche. Y una mujer que lo tendrá todo muy limpio, aunque muy apiñado por falta de espacio. Hércules Poirot parpadeó al desarrollar Lady Ancatel su imaginaria descripción de la vida familiar del inspector. A juzgar por la forma en que le cae el bigote, prosiguió Lady Ancatel. Creo que una casa demasiado limpia puede ser a veces deprimente. Como el jabón de la cara de las enfermeras. Lo que brilla. Pero eso ocurre más bien en el campo, donde las cosas van más atrasadas. En las clínicas londinenses usan la mar de polvos y se pintan los labios con un carmín vivido de verdad. Pero estaba diciendo, M. Poirot, que tiene usted que venir a comer como es debido cuando haya terminado este estúpido asunto. Es usted muy amable. A mí, personalmente, no me importa la policía. Dijo Lady Ancatel. En realidad, lo encuentro todo la mar de interesante. Permítame que le ayude en todo lo que pueda. Le dije al inspector Grange. Parece una persona algo aturdida, pero metódica. ¿El móvil le parece tan importante a la policía? Prosiguió. Y ya que hablábamos de enfermeras de hospital, creo que Juan Cristó. Una enfermera pelirroja con nariz respingona. La más de atractiva. Pero, claro, esta fue eso hace mucho tiempo y a la policía pudiera no interesarle. Una no sabe, en realidad, cuánto tendría que soportar la pobre yerda. Es una de esas mujeres leales, ¿no le parece? Es posiblemente se cree lo que le dicen. Yo creo que si una no tiene mucha inteligencia, lo más prudente es hacer eso. Bruscamente, Lady Ancatel abrió de par en par la puerta del despacho y empujó a Poirot hacia adentro, diciendo animadamente. Aquí está Monsieur Poirot. ¿Dio la vuelta majestuosamente a su alrededor y salió? El inspector Grange y Gugion estaban sentados junto a la mesa. En el rincón había una joven con un librito de notas. Gugion se puso respetuosamente en pie. Poirot se apresuró a presentar excusas. Me retiro inmediatamente. Le aseguro que no tenía la menor idea de que Lady Ancatel... No, no, ya me figuro que no. El bigote de Grange tenía un aspecto más pesimista que nunca aquella mañana. Quizá, pensó Poirot, fascinado por la reciente descripción que hiciera Lady Ancatel de Grange, quizá haya habido demasiada limpieza. O tal vez se haya comprado una mesa de bronce de Benarés. De suerte que el buen inspector no tiene, en verdad, sitio suficiente donde moverse. Desterró estos pensamientos con ira. La casa limpia, pero demasiado llena del inspector Grange. La mujer, los hijos y su afición al mecano. No eran más que fragmentos de la imaginación de Lady Ancatel. Pero la vividez con que asumía una realidad concretaba le interesaba. La facultad de Lady Ancatel de conseguir que así fuera resultaba sorprendente. Una verdadera proeza. —Siéntese, me sé Poirot —dijo Grange. —Hay algo que quiero preguntarle y casi he terminado aquí. Volvió a ocuparse de Guggen, que, con respeto y casi protestando, se sentó de nuevo y miró a su interlocutor con cara sin expresión. —¿Y eso es todo lo que puede usted recordar? —Sí, señor. Todo, señor. Seguía como de costumbre. No sucedió ninguna cosa desagradable. —Hay una capa de pieles, allá en el pabellón, junto a la piscina. —¿A cuál de las señoras pertenecía? —¿Se refiere usted, señor, a una capa de zorro platinado? —La vi ayer cuando lleve las copas al pabellón. Pero no es propiedad de ninguna de las señoras que habitan en esta casa. —¿De quién es, pues? —Es posible que pertenezca a la señora Cray. —La señorita Verónica Cray, artista de cine. Llevaba algo por el estilo. —¿Y cuándo? —Cuándo estuvo aquí anteanoche, señor. —¿No me había hablado usted qué figurara ella entre los invitados? —Ah, no era invitada, señor. La señora Cray, de Dovecoats, la... la... —¡Ah, casita de Pueders Lane! Se había quedado sin cerillas y vino después de cenar a pedir unas cuantas prestadas. —¿Se llevó seis cajas? —inquirió Poirot. —Gugion se volvió hacia él. —Exacto, señor. —Mi lady, después de preguntar si teníamos suficientes, insistió en que la señorita Cray se llevara media docena de cajas. —¿Que se dejó en el pabellón? —dijo Poirot. —Sí, señor. Las vi ayer por la mañana. —No le pasan muchas cosas por alto a ese hombre. Observó Poirot al marcharse Gugion y cerrar la puerta suavemente tras él. El inspector Grange se limitó a decir que los criados eran el mismísimo demonio. —Sin embargo, agregó animándose un poco, —Siempre nos queda la doncella de cocina, la maritornes. —¿Esa suelen hablar? —No son como el resto de la servidumbre, que se da tanto tono. —Encargado a un agente que investigue en Harley Street, prosiguió. —Y haré una visita yo mismo más tarde durante el día. —Debíamos encontrar algo por ese lado. —Seguramente sabrá usted que la esposa de Cristo tenía que aguantar muchas cosas. —Alguno de esos médicos de moda y sus pacientes femeninos. —Lo sorprendido que usted quedaría si supiese. —Y deduzco, por lo que me ha dicho Lady Anne Cattle, que hubo jaleo por cuestión de una enfermera del hospital. —Claro que habló muy vagamente de ello. —Sí, asintió Poirot. Pero ya me lo figuro. —Un cuadrante hábilmente construido. —¿Juan Cristo hubo intrigas amorosas con enfermeras del hospital? —Las oportunidades de la vida de un médico. —Razones de sobra para celos de yerda que habían culminado por fin en un asesinato. —Sí, un cuadro hábilmente sugerido. —Concretando la atención en el ambiente de Harley Street. —Lejos de The Hollow. —Lejos del momento en que Enriqueta Saverneck, dando un paso hacia adelante, le había quitado el revólver a yerda Cristo. —Y lejos de aquel otro momento en que Juan, moribundo, había dicho —¡Enriqueta! —Abrindo de pronto los ojos que había tenido entornados, Hércules Poirot preguntó con irresistible curiosidad. —¿Juegan sus hijos con un mecano? —¿Eh? ¿Cómo? —El inspector salió de su momentáneo ensimismamiento y miró boquiabierto a Poirot. —Pero, ¡qué diantre! —Si quiere que le diga la verdad, son un poco pequeños. —Pero estaba pensando en regalarle a Eduardito un mecano para la festividad de Nochebuena. —¿Por qué lo pregunta? —Poirot movió negativamente la cabeza. —Lo que hacía peligrosa Lady Anne Cattell, pensó, —¿Era el hecho de que aquellas deducciones intuitivas y fantásticas a las que con tanta facilidad se entregaba pudieran resultar con frecuencia acertadas? —Con palabras despreocupadas, aparentemente despreocupadas, construía un cuadro. —Y si parte del cuadro resultaba cierto, ¿no creería uno, a pesar suyo, que el resto era cierto también? —El inspector Grange estaba hablando. —Hay un punto que quisiera consultar con usted, Monsieur Poirot. —Esa señorita Grey, la actriz, se da un paseo hasta aquí para pedir prestadas unas cerillas. —Si deseaba pedir cerillas, ¿por qué no fue a casa de usted, que está a un paso de distancia de la suya? —¿Qué necesidad tenía de caminar media milla? —Hércules Poirot se encogió indiferentemente de hombros. —Pudiera haber razones, razones de vanidad, las llamamos así. Mi casita es pequeña, poco importante. Yo solo soy un señor que viene aquí a pasar los fines de semana. —Pero Sir Enrique y Lady Ancattel son importantes. Viven aquí. Son los que suelen llamar de postín. Esta señorita, Verónica Grey, puede haber deseado conocerles. Y después de todo, esa era una manera como cualquier otra de conseguirlo. El inspector se puso en pie. —¿Sí? —dijo. —Eso es muy posible, claro está. Pero uno no se puede permitir el lujo de olvidar detalle. Sea como fuere, no dudo que todo marchará como una seda. Sir Enrique ha identificado el arma como parte integrante de su colección. Parece ser que estuvieron tirando con ella al blanco la tarde anterior. Lo único que tenía que hacer la señora Christophe era entrar en el estudio y sacarla de donde había visto que la ponía Sir Enrique junto con las municiones. Es la más de sencillo. —Sí —murmuró Poirot. —Todo parece la más de sencillo, sí. Así, pensó, cometería un crimen una mujer como Gerda Cristo, sin subterfugios ni complejidad, empujada repentinamente a la violencia por la amarga angustia de un temperamento estrecho, sin grandes horizontes, pero profundamente amoroso. Y, sin embargo, era de creer, era de creer que habría tenido algún instinto de conservación o habría obrado con esa ceguera que oscurece el espíritu cuando se descarta por completo la razón. Recordó su semblante vacuo, aturdido. No sabía, no sabía en verdad qué pensar, pero se le antojaba que debía saberlo. Capítulo 16 Gerda Cristo se sacó el vestido negro por encima de la cabeza y lo dejó caer en una silla. La incertidumbre hacía lastimera su mirada. Dijo, —No sé, de verdad que no sé. Nada parece importar. —Comprendo, querida, comprendo. La señora Patterson era bondadosa, pero firme. Sabía exactamente cómo tratar a la gente que había sufrido una pérdida. —Elisa es maravillosa en una crisis —decía de ella su familia. En aquel momento se hallaba sentada en la alcoba de su hermana Gerda en Harley Street, ejerciendo sus maravillas. Elisa Patterson era alta y delgada, de modales enérgicos. Estaba mirando a Gerda con una mezcla de irritación y de compasión. —Pobre Gerda, querida. Era una tragedia que hubiese perdido a su esposo de una manera tan terrible. Y vaya, ni a una hora parecía darse cuenta de las... Bueno, las complicaciones... No con exactitud, por lo menos. —¡Claro! —reflexionó la señora Patterson. Gerda siempre había sido terriblemente lenta de comprensión. Y había que tener en cuenta también el efecto del golpe sufrido. Dijo... —Yo en tu lugar escogería ese moracain negro de doce guineas. Una tenía que decidir siempre por Gerda. Gerda permaneció inmóvil con el entrecejo fruncido. Dijo vacilante. —La verdad es que no sé si le gustaba el luto a Juan. Me parece haberle oído decir una vez que no. —Juan... pensó. Si siquiera estuviera aquí ahora para decirme lo que debo hacer. Pero Juan ya no volvería a estar allí. Nunca, nunca, nunca. El cordero quedándose frío. Congelándose en la mesa. El golpe de la puerta del consultorio. Juan subiendo los escalones de dos en dos. Siempre con prisa. Tan vital. Tan vivo. Vivo. Tendido boca arriba junto a la piscina. El lento goteo de la sangre por el borde. El contacto del revólver en su mano. Una pesadilla. Un sueño horrible. Dentro de unos momentos se despertaría y nada de ello sería verdad. La voz enérgica de su hermana cortó a través de sus nebulosos pensamientos. —Es preciso que tengas algo negro para la encuesta. Parecería muy raro que te presentaras vestida de color azul claro. Gerda dijo. —¡Esa horrible encuesta! Y medio cerró los ojos. —Terrible para ti, querida. Se apresuró a decidir Elisa Patterson. —Pero cuando haya terminado, vendrás con nosotros y nosotros te cuidaremos bien. La nebulosa de los pensamientos de Gerda Cristo adquirió mayor consistencia. Dijo con susto, casi con pánico. —¿Qué voy a hacer yo sin Juan? Elisa Patterson sabía la contestación a eso. —Tienes a tus hijos. Tienes que vivir para ellos. —Cena, sollozando y llorando. —¡Mi papá ha muerto! —tirándose de la cama. —Terry, pálido, interrogador, sin derramar lágrima alguna. —Un accidente con un revólver. Les había dicho. —El pobre papá había sido siempre víctima de un accidente. —Beryl Collins. —¡Qué buena y previsora! Había recogido los periódicos de la mañana para que los niños no los vieran. —¿Había puesto sobre aviso a la servidumbre también? —En verdad, Beryl se había mostrado muy bondadosa y muy previsora. —Terencio, presentándose a su madre en la sala débilmente iluminada, con los labios contraídos, el rostro casi verde en su palidez. —¿Por qué pegaron un tiro a papá? —Fue un accidente, querido. —No, no puedo hablar de eso. —No fue un accidente. —¿Por qué dices lo que no es verdad? —A papá lo mataron. —Fue un asesinato. —Lo dice el periódico. —Terry, ¿cómo lograste un periódico? —Le dije a la señorita Collins. Él había movido la cabeza afirmativamente. La había sacudido varias veces, como un anciano. Salí y compré uno, naturalmente. Comprendí que publicaban algo que tú no nos contabas. De lo contrario, ¿por qué había de esconderlos la señorita Collins? —Nunca había servido de nada ocultarle la verdad a Terry. Siempre había que satisfacer aquella extraña e impersonal curiosidad científica suya. —¿Por qué le mataron, mamá? Se le habían desquiciado entonces los nervios. —Le había dado un ataque de histeria. —No me preguntes nada de eso. No hables de ello. No puedo hablar de ello. Es demasiado terrible. —Pero lo averiguarán, ¿verdad? Quiero decir, tienen que averiguarlo. —¿Es necesario? —Tan razonable. Tan impersonal. Hacía que le entraran a Yerda ganas de chillar, de reír, de llorar. Pensó. —No le importa. Nada puede importarle. No hace más que hacer preguntas. —¡Si no ha llorado siquiera! Terencio había marchado, esquivando los cuidados de su tía Elisa. Un niño pequeño, de rostro rígido y contraído, muy solo. Siempre se había sentido solo. Pero no había importado eso hasta aquel día. Aquel día, pensó, era distinto. Si siquiera hubiese alguien capaz de contestar razonable inteligentemente a sus preguntas. Mañana, martes, él y Nicholson, hijo, iban a fabricar nitroglicerina. Habían estado esperando con emoción el día. La emoción había desaparecido. Ya no le importaba. Aunque no llegase a fabricar nitroglicerina nunca. Terencio se sentía casi escandalizado de sí mismo. No importarle ya un experimento científico. Pero cuando al padre de uno le habían asesinado, pensó, —¡Mi padre ha asesinado! Y algo se conmovió dentro de él. Algo se movió. Echó raíces. Creció. Una ira sorda. Lenta. Barry Collins llamó a la puerta de la alcoba y entró. —Estaba pálida, pero serena. Dijo. —El inspector Grange está aquí. Y al exhalar Gerda una exclamación y mirarla lastimera, Beryl prosiguió apresuradamente. Dijo que no habría necesidad de molestarla. Hablará unos momentos con usted antes de irse. Pero se trata solo de unas cuantas preguntas acerca de los pacientes del Dr. Christo y yo puedo decirle todo lo que desea saber. —¡Oh, gracias, Collins! Beryl se retiró y Gerda exclamó con un suspiro. —Collins, ¿es una ayuda tan grande? ¿Es tan práctica? —En efecto, asintió la señora Patterson. —Una excelente secretaria, muy segura. —Es bastante fea la pobre, ¿verdad? —Siempre he opinado que eso era preferible. —Sobre todo con un hombre tan atractivo como Juan. —Gerda estalló. —¿Qué quieres decir con eso? —Elisa, Juan jamás hubiera... —Jamás hubiera... —Hablas como si Juan hubiera flirteado o hecho algo malo de haber tenido una secretaria bonita. —Juan, en el referido aspecto, no era así, ni muchísimo menos. —Claro que no, querida. Pero después de todo, una ya sabe cómo son los hombres. En el consultorio, el inspector Grange se encaró con la mirada serena y beligerante de Beryl Collins. —Era beligerante, lo notó enseguida. —Bueno, quizás eso fuera, después de todo, natural. —¿Fea de verdad? —Pensó. —Nada entre ella y el médico, creo yo. —Ella puede haber estado enamorada de él, sin embargo. —A veces salen las cosas así. —Pero no aquella vez. —Llegó a esta conclusión cuando se retrepó en su asiento un cuarto de hora más tarde. —¿Las contestaciones que había dado Beryl a sus preguntas eran verdaderos modelos de claridad? —Respondió sin vacilaciones y era evidente que conocía al dedillo todo lo relacionado con el consultorio. Cambió de táctica y empezó a sondear con mucho cuidado. —¿Cuáles eran las relaciones existentes entre el médico y su mujer? —Habían estado, dijo Beryl, en excelentes relaciones. —Supongo que regañarían de vez en cuando, como todos los matrimonios. La voz del inspector era confidencial. —No recuerdo ninguna riña. La señora Christou estaba muy enamorada de su esposo, hasta el punto de ser una verdadera esclava. —¿Tenía su tono cierto o dejo de desprecio que no se le escapó al inspector? —Tiene algo de pesimista esta chica, pensó. Y en voz alta, no defendía sus derechos, ¿eh? —No, todo giraba alrededor del doctor Christou. —Un tirano, ¿eh? —Beryl estudió la pregunta antes de contestar. —No, no diría yo tanto. —Pero era lo que yo llamaría un hombre muy egoísta. Daba por sentado que la señora Christou estaría siempre de completo acuerdo con las ideas de él. —¿Tuvo dificultades con alguna de sus pacientes? —Con mujeres, quiero decir. —No vacile en ser franca, señorita Collins. Ya se sabe que los médicos tropiezan con dificultades por este lado. —¡Oh, eso! La voz de Beryl era desdeñosa. El doctor Christou sabía resolver todas las dificultades de esa clase que se le presentaran. Tenía un trato excelente para los enfermos. Agregó, —¿Era un médico maravilloso, en verdad? Y se notaba en su voz cierta admiración concedida como a regañadientes. Grange preguntó, —¿Estaba enredado con alguna mujer? No sea usted excesivamente leal, señorita Collins. Es importante que lo sepamos. —Sí, eso lo comprendo. Pero que yo sepa, ¿no? —Un poco demasiado brusca la contestación, pensó Grange. —No lo sabe, pero tal vez lo adivina o tenga sospechas. Preguntó bruscamente. —¿Y la señorita Enriqueta Sabernick? Beryl comprimió los labios. —¿Era amiga del doctor Christou, ¿verdad? —No, no hubo desaveniencia alguna entre el doctor y la señora Christou por culpa de ella. —La contestación fue rotunda. —¿Demasiado rotunda? —Claro que no. El inspector cambió de terreno. —¿Y la señorita Verónica Cray? —¿Verónica Cray? —El tono de Beryl era de asombro puro. —¿Era amiga del doctor Christou, ¿verdad? —Jamás he oído hablar de ella. —Es decir, me parece recordar el nombre. —La actriz cinematográfica. —La frente de Beryl se despejó. —Pues claro, ya decía yo que el nombre no me era desconocido. —Pero no tenía la menor idea de que el doctor Christou la conociese. —Parecía tan segura y sincera que el inspector abandonó inmediatamente el tópico. —La interrogó a continuación acerca del estado de ánimo y comportamiento del doctor el sábado anterior. —Y aquí, por primera vez, Beryl dio muestras de menos seguridad en sus hasta ahora claras contestaciones. —No parecía del todo como de costumbre. —¿En qué estribaba la diferencia? —Parecía distraído, ensimismado. —Transcurrió un buen rato antes de que diera orden de que pasara su última paciente. —Y sin embargo, normalmente, siempre tenía prisas por acabar cuando había de marchar fuera. —Pensé, sí, pensé, decididamente, que algo le preocupaba. —Pero no podía ser más explícita. —El inspector Grange no estaba muy satisfecho del resultado de sus investigaciones. —Andaba muy lejos de haber hallado un móvil. —¿Y era preciso encontrar un bien definido antes de poder entregar el asunto al fiscal? —Estaba completamente seguro de que Gerda Christou había matado a su marido. —Sospechaba que los telos eran el móvil, pero hasta entonces no había encontrado ni una sola prueba. —El sargento Combs se había encargado de interrogar a las doncellas, pero todas ellas contaban la misma historia. —La señora Christou adoraba hasta el suelo que pisaba a su marido. —Lo que hubiese sucedido, pensó, tenía que haber ocurrido en The Hollow. —Y, acordándose de The Hollow, experimentó cierta vaga inquietud. —Era un agente muy rara la de allá. Sonó el timbre del teléfono que había sobre la mesa, y la señorita Collins descolgó el auricular. Dijo, —¿Es para usted, inspector? Y le entregó el aparato. —Diga, Grange al habla. —¿Cómo? —Beryl notó el cambio de tono y le miró con curiosidad. Aquella cara de palo seguía tan inescrutable como siempre. Estaba gruñendo. —Escuchando. —Sí, sí. Eso ya lo he oído. —Eso es completamente seguro, ¿verdad? —No hay posibilidad de error. —Sí. —Sí. —Sí, iré. Ya he terminado aquí. —Sí. Colgó el auricular y se quedó un rato inmóvil. Berry le volvió a contemplar, curiosa. El inspector se dominó y preguntó en voz que era completamente distinta a la que empleara para hacer las preguntas anteriores. —Supongo que no tiene usted ninguna idea propia acerca de este asunto, señorita Collins. —¿Quiere usted decir que...? —Quiero decir que si tiene usted alguna idea acerca de quién pudo haber matado al doctor Cristo. Ella contestó llanamente. —No tengo la menor idea, inspector. —Dijo Grange muy despacio. —Cuando se halló el cadáver, la señora Cristo estaba a su lado con el revólver en la mano. Dejó sin terminar la frase, con toda intención. La reacción fue inmediata, no acalorada, sino serena, judicial. —Si usted cree que la señora Cristo mató a su marido, estoy completamente segura de que está usted en un error. La señora Cristo no es una mujer violenta, es muy humilde y sumisa, y estaba completamente dominada por el doctor. Me parece completamente absurdo que pueda nadie creer, durante un segundo siquiera, que la haya matado. Por mucho que las apariencias militen en contra suya. —Entonces, si no lo hizo ella, ¿quién fue? inquirió Grange incisivamente. —Beryl dijo, muy despacio. —No tengo la menor idea. El inspector se dirigió a la puerta. Beril preguntó. —¿Quiere usted ver a la señora Cristo antes de marcharse? —No. —Sí, quizás sea mejor. De nuevo se admiró Beril. Aquel no era el mismo hombre que la había estado interrogando antes de que sonara el teléfono. —¿Qué noticias debía haber recibido que tanto le habían cambiado? Yerdá entró en el cuarto, nerviosa. Tenía aspecto de ser muy desgraciada y de estar aturdida. Dijo en voz baja y trémula. —¿Ha descubierto usted algo más acerca de quien mató a Juan? —Aún no, señora Cristo. —¿Es tan imposible? —¿Tan completamente imposible? —¿Pero ha sucedido, señora Cristo? Ella movió afirmativamente la cabeza. Bajó la mirada e hizo una pelota con el pañuelo. Él preguntó apaciblemente. —¿Tenía a su esposo enemigos, señora Cristo? Haga memoria. —¿Juan? —No, era maravilloso. Todo el mundo le adoraba. —¿No se le ocurre a usted nadie que pudiera estar resentido con él? Hizo una pausa. —¿O con usted? —¿Conmigo? Pareció asombrada. —¡Oh, no, inspector! No lo creo. —Grein exhaló un suspiro. —¿Y la señorita Verónica Cray? —¿Verónica Cray? —Ah, ¿se refiere usted a la que vino aquella noche a pedir cerillas? —Sí, esa misma. —¿La conocía usted? —Gerdán ego con la cabeza. —¿Era la primera vez que la veía? —Juan la había conocido muchos años antes. —¿O así lo dijo ella? —¿Puede haber tenido ella algún resentimiento contra él del que usted no tuviera conocimiento? —Gerda dijo con dignidad. —¿No creo que pueda haber estado nadie resentido con Juan? —Era el más bondadoso y el más desinteresado. —¡Oh, y uno de los hombres más nobles! —Murmuró el inspector. —Sí, ya. —Bueno, pues muy buenos días, señora Cristo. —¿Está usted enterada de lo de la encuesta? —¿Está usted enterada de lo de la encuesta? —¿A las once del miércoles? —¿En Market Deep Leach? —Será muy sencillo. —Nada que pueda darle disgusto ni turbarla. —Probablemente se concederá un aplazamiento de una semana para que podamos ampliar nuestras investigaciones. —¡Ah, comprendo! —¡Gracias! —Se le quedó mirando viéndole marchar. El inspector se preguntó si aún ahora se habría dado cuenta. Si había comprendido que era ella la persona sobre la que recaían las sospechas. —Paró un taxi. Gasto justificado en vista de la información que acababan de darle por teléfono. —¿A dónde, exactamente, iba a conducirle dicha información? —Era cosa que no sabía. A primera vista parecía una idiotez. Algo que no tenía nada que ver con el asunto. No tenía sentido. Y, sin embargo, y de alguna manera que aún no lograba ver, era preciso que tuviese sentido. La única deducción que podía hacerse era que el caso no iba a resultar tan sencillo. Claro y sin complicaciones como había creído en un principio. Bien, pues aquí en esta parte tan enigmática vamos a dejar la lectura de hoy. Estos dos capítulos, ¿qué le habrán dicho a este hombre? Nos vamos a quedar ahí con la duda hasta mañana. Así como en las series. Es lo que suele pasar, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por vuestra compañía, como siempre, por todo. Y nos veremos en el siguiente. Hasta luego.